Hola que tal amigos, bienvenidos a un vídeo más en este canal en el que por supuesto antes de comenzar siempre vamos a agradecerles todo lo que nos han apoyado para seguir creciendo, es gracias a ustedes que cada vez somos más chivermanos que nos reunimos en este canal para platicar, para informarnos y para comentar sobre toda la actualidad del Guadalajara y toda esta pasión que genera en 40 millones de personas, nada como el Guadalajara verdad? Bienvenidos, ¿de qué vamos a hablar hoy? A estas alturas creo que ya todos sabemos que Velko Paunovic es un buen entrenador, incluso podríamos catalogarlo como un crack si quieren, un crack en la banca, perfecto, pero si han preguntado cómo es en la cancha, qué le queda del fútbol que llegó a tener, ojo que dicen que en el fútbol el que tuvo retuvo y me parece que Velko Paunovic es un ejemplo de eso, hoy tuvimos oportunidad de verlo jugar y que quiero, además de platicar, lo que quiero es mostrarles un par de jugaditas de Velko Paunovic, de esas que te dicen, no, este tipo tenía calidad en su momento y creo que la sigue teniendo todavía 12 años después de que se retiró de las canchas, así que quédense hasta el final porque vamos a platicar sobre esto, Velko Paunovic en la cancha, no en la banca, vamos a verlo en la cancha. Bueno pues sí, tuvimos esta oportunidad de ver a Velko Paunovic en la cancha y lo primero es platicarles por qué, qué fue lo que sucedió, en el campo de Verde Valle se llevó a cabo este partido por la equidad, el Guadalajara lo había hecho ya en un par de ocasiones anteriormente, es un partido amistoso que se juega con jugadoras y jugadores del primer equipo del rebaño sagrado que forman equipos mixtos y se enfrentan entre ellos en un mensaje de igualdad de género dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Me parece un mensaje bastante, bastante adecuado lo que intenta el Guadalajara, ojalá que con el tiempo se logre realmente esa igualdad, que los sueldos o la brecha salarial se vaya recortando, que las jugadoras tengan cada vez mejores condiciones laborales porque hay que recordar que en el Guadalajara no todo es tan bonito en la parte femenil, pero vaya, va avanzando, va caminando y por lo pronto el mensaje es muy importante. En ese partido, jugadoras y jugadores, estamos acostumbrados, pero esta vez participaron también los entrenadores, el Pato Juan Pablo Alfaro estuvo ahí en el segundo tiempo y el Servio, el técnico del Guadalajara, estuvo los dos tiempos que tuvo este partido, que fue muy cortito, fue bastante breve, pero se aventó los dos, tenía ganas de estar en la cancha. Y ahí Belko Paunovic nos demostró que caray, sabe jugar a la pelota, sabe jugar al fútbol, ofreció un par de jugaditas que son las que quiero que veamos, que nos dan muestra de caray, que es un futbolista o fue un futbolista y hoy es un entrenador que todavía tiene ese pie de futbolista, que sabe tratar la pelota y eso no es sencillo, eso no cualquiera lo tiene. El partido, antes de pasar a las jugadas de Belko, primero hay que terminar de hablar del partido. El partido terminó uno a uno, el Tepa González y Luisa de Alba marcaron los goles y si quieren, antes de ir con las jugadas de Belko Paunovic, que me parecen bien bien interesantes, vamos a ver, por cortesía de Chivas TV, los dos goles que formaron parte de este partido por la equidad, que me parece también hay que darle su lugar. Vamos a ver los goles y ahorita regresamos. Vamos a ver los goles. Pues bien, estos fueron los goles del partido por la equidad. Uno a uno terminó, equidad también en el marcador, empate en la cancha de Verde Valle y por ahí ya se podía ver a Belko Paunovic tocando la pelota. ¿Qué tiene Belko? ¿Cómo juega? Era un futbolista de corte ofensivo, mediocampista ofensivo en sus años como futbolista y me parece que ese toque lo sigue manteniendo. Hoy pudimos verlo en Verde Valle repartir el juego, tomar la pelotita, pa, 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 cambios de juego bien interesantes al pie generalmente, una distribución muy ágil, muy ligera del balón, futbolista que se ve, que sabe de inmediato qué hacer con la pelota, incluso antes de tenerla, y que tiene una noción muy pero muy clara de dónde están sus compañeros. Él antes de tener la pelota sabe más o menos para dónde va a tocar, para dónde se va a mover, y me parece que hoy dio esas muestras del futbolista que fue. Algo tendrá que duró bastante tiempo en el Atlético de Madrid, jugó más de 11 años en distintas etapas en la Liga de España. Es un tipo que anduvo por el mundo, que tuvo sus oportunidades y que me parece hoy nos da una muestra de esto, de que el que tiene normalmente retiene, sigue conservando al paso de los años ese toque, esa facilidad de visión dentro de la cancha, esa facilidad para saber leer el fútbol. Hoy lo hizo, sí en un partido amistoso, sí, obviamente era algo para divertirse, para enviar un mensaje potente por parte del Guadalajara en el Día Internacional de la Mujer, pero el tipo se divirtió, compitió, y dio muestras de muy buen fútbol. Tuvo algunos chispazos que caray, uno de ellos llamó mucho la atención. Después del primer gol, que lo recibió su equipo, es decir, iba perdiendo, llevaron la pelota a medio campo y lo que hizo Belko sorprendió a todos, a todos. No me hagan caso a mí, mejor vamos a verlo y ahorita regresamos para platicarlo. ¿Qué tal el toque del serbio, eh? De medio campo, en el saque, después de recibir un gol, de ahí voy, cómo no. Veo adelantada la guardameta, le tiro desde ahí, y pasó muy, muy cerquita, estuvo a punto de marcar un golazo el serbio. Fue uno de esos destellos de un tipo con calidad en los pies. Y eso me hace entender un poquito también por qué le gusta el fútbol que le gusta, y por qué ha potenciado a gente de esa zona del campo. Está haciendo que jueguen mejor futbolistas precisamente de la media cancha, más o menos en la zona donde él se desenvolvía. Me parece que verlo en la cancha nos explica un poco también su actuar en la banca. Dicen que el futbolista normalmente, como fue de jugador, suele ser como entrenador. Y eso explica varias cosas de lo que hemos visto del trabajo de Belko Paunovic hasta el momento. Pero ese no fue el único destello. Estuvo muy cerquita de ser un golazo. Me parece que sorprendió a todo mundo. De acuerdo. Se quedó a centímetros de marcar ese gol. Es cierto. Pero también tuvo otro destello ahí en medio campo. En una jugada que se bajó a apoyar en la salida a su equipo, a pedir la pelota, y salió de ahí con una pirueta que dejó sorprendidos a más de alguno. En la propia transmisión de Chivas TV estaban vueltos locos mis amigos con esta jugada de Belko Paunovic porque era un destello de mucha calidad. Una ruleta, esas cosas. No se ven tan seguido en el fútbol mexicano. Pero vaya, este era un amistoso, lo permitía, y el serbio tiene la calidad para hacerlo. Y lo hizo. Vamos a verlo. Y ahorita regresamos. ¿Qué tal, eh? Muchos de nosotros no lo vimos en aquella época. Tal vez no lo teníamos tan presente como futbolista. Pero hoy, después de verlo, a 12 años de su retiro como futbolista profesional, me queda claro que en su momento debió ser alguien que tenía bastante, bastante calidad en los pies. Y hoy es técnico del Guadalajara. Así que hoy lo hemos visto un poquito en la cancha. Nos ayuda un poco a comprender por qué es su actuar como entrenador, por qué pone especial atención en la zona de medio campo y por qué los futbolistas que juegan ahí empiezan a crecer, empiezan a levantar su nivel con Velko Paunovic. Él es el entrenador del Guadalajara. Y bueno, esto es lo que queríamos presentarles hoy. Con esto nos despedimos. Pero por supuesto, les dejamos la invitación a quienes no se han suscrito al canal, a que puedan hacerlo. Píquenle con mucho, mucho amor ese botoncito de suscribirse para que sigamos creciendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y también invitarlos a que dejen su like, a que dejen el comentario, a que puedan compartir los contenidos de este canal y que se unan a las transmisiones. Que por cierto, hoy por la noche tenemos transmisión en vivo a través de este canal. Cuídense mucho. Gracias por su atención. César Huerta. Hasta la próxima.